Pan café con pan café, con ranas de gato Pan café con pan café con acá Dicen que no nos queremos aunque no les quiere hablar Porque dicen que no les quiere hablar Dicen que no nos queremos Dicen que no Main Fernández Dicen que no nos queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!